Dos mesas correspondientes a los estados Carabobo, Cogedes y Falcón y los resultados fueron absolutamente transparentes, coincidieron los comprobantes de las cajas con las actas que allí verificamos, no viendo ninguna normalidad en este sentido. ¿Cómo toman que la oposición no esté participando en esta auditoría por algunas exigencias que habían hecho al Consejo Nacional Electoral y no fueron cumplidas a su juicio y por ello decidieron no participar de la misma? Sí, bueno, ahí estaban el Partido Laboral y el Partido Nubipa, estaban allí presentes en la auditoría y también estaba el Partido Cerrito Unido de Venezuela. Ya es una decisión que corresponde individualmente a los otros factores políticos del país que no obstante que si fueron a la solicitud nos hicieron no estar presentes allí. Nosotros no podemos andar más allí porque no conocemos cuáles son las razones que nos llevaron a eso. ¿Ustedes como abogado entonces consideran que los resultados, las conclusiones preliminares que se están llevando a cabo coinciden, entonces ya con esos resultados que anunciaron el CNE luego de la elección presidencial? Bueno, por lo que pudimos verificar en el día de hoy hubo absoluta correspondencia tanto en los comprobantes que estaban depositados en las cajas como con las actas de escrutinio que emite la máquina de votación. Gracias. 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 Gracias.